Una antología de lecturas de las palabras de Dios Todopoderoso. El hombre sólo puede salvarse en medio de la gestión de Dios. A ojos de todas las personas, la gestión de Dios es algo con lo que están muy poco familiarizadas, porque piensan que su gestión es completamente ajena a ellas. Las personas piensan que la gestión de Dios es obra suya solamente y que sólo le concierne a Él, y así la humanidad es indiferente a su gestión. De esta forma, la salvación de la humanidad se ha vuelto confusa e indistinta. Y ahora no es más que retórica vacía. Aunque el hombre sigue a Dios con el fin de recibir la salvación y entrar en el maravilloso destino, no se preocupa por cómo Dios lleva a cabo su obra. Al hombre no le interesa lo que ha planeado Dios y tampoco el papel que debe desempeñar con el fin de ser salvado. Esto es realmente trágico. La salvación del hombre no puede separarse de la gestión de Dios ni disociarse de su plan. Sin embargo, el hombre no piensa para nada en la gestión de Dios, y así cada vez se distancia más de Él. Esto ha provocado que un número cada vez mayor de personas que no tienen la más mínima idea de los asuntos estrechamente relacionados con la salvación, por ejemplo, qué es la creación, qué es la creencia en Dios, cómo adorarlo, etc., se unan a las filas de sus seguidores. De ahí que ahora debemos hablar sobre la gestión de Dios para que cada uno de sus seguidores comprenda claramente lo que significa seguir a Dios y creer en Él. Hacerlo ayudará a que cada persona elija de forma más precisa el camino que debe recorrer en vez de seguir a Dios únicamente para obtener bendiciones, evitar desastres o destacar entre los demás. Aunque la gestión de Dios es profunda, no escapa a la comprensión del hombre. Esto se debe a que toda su obra está conectada con su gestión y con su obra de salvación de la humanidad, y concierne a la vida, al vivir y al destino de la humanidad. Se podría decir que la obra que Dios lleva a cabo entre los hombres y en ellos es muy práctica y está llena de sentido. El hombre puede verla y experimentarla, y está lejos de ser algo abstracto. Si el hombre es incapaz de aceptar toda la obra que Dios lleva a cabo, entonces, ¿cuál es la relevancia de su obra? ¿Y cómo puede llevar esa gestión a la salvación del hombre? Muchos de los que siguen a Dios solo se preocupan por cómo obtener bendiciones o evitar el desastre. Tan pronto como se mencionan la obra y la gestión de Dios, se quedan en silencio y pierden todo interés. Piensan que comprender tales cuestiones tediosas no ayudará a que su vida crezca y que no les brindará ningún beneficio. En consecuencia, aunque hayan oído hablar acerca de la gestión de Dios, le prestan poca atención. No la ven como algo precioso que se debe aceptar, y mucho menos la reciben como parte de su vida. Esas personas solo tienen un único objetivo al seguir a Dios, y es recibir bendiciones. No pueden tomarse la molestia de prestar atención a nada que no involucre directamente este objetivo. Para ellas, no hay meta más legítima que creer en Dios para obtener bendiciones. Es la esencia del valor de su fe. Si algo no contribuye a este objetivo, no las conmueve en absoluto. Esto es lo que ocurre con la mayoría de las personas que creen en Dios actualmente. Su objetivo y su intención parecen legítimos, porque al mismo tiempo que creen en Dios, también se esfuerzan por Él, se dedican a Él y cumplen su deber. Entregan su juventud, abandonan a su familia y su profesión, e incluso pasan años ocupados lejos de casa. En aras de su meta máxima, cambian sus intereses, su perspectiva de la vida, e incluso la dirección que siguen. Pero no pueden cambiar el objetivo de su creencia en Dios. Van de acá para allá, tras la gestión de sus propios ideales. No importa lo lejos que esté el camino, ni cuántas dificultades y obstáculos haya a lo largo de Él. ¿Qué poder los impulsa a seguir entregándose de esta forma? ¿Es su conciencia? ¿Es su personalidad magnífica y noble? ¿Es su determinación de combatir a las fuerzas del mal hasta el final? ¿Es su fe de dar testimonio de Dios sin buscar recompensa alguna? ¿Es su lealtad al estar dispuestos a abandonarlo todo para cumplir la voluntad de Dios? ¿O es su espíritu de devoción para renunciar siempre a las exigencias personales extravagantes? ¿Qué alguien que nunca ha comprendido la obra de gestión de Dios de tanto, es simplemente un milagro? Por el momento, no hablemos de cuánto han dado estas personas. Sin embargo, su comportamiento es muy digno de nuestro análisis. ¿Aparte de los beneficios tan estrechamente asociados con ellos, ¿podría existir alguna otra razón para que las personas que nunca entienden a Dios, den tanto por Él? En esto descubrimos un problema no identificado previamente. La relación del hombre con Dios es simplemente de puro interés personal. Es la relación entre el receptor y el dador de bendiciones. Para decirlo con claridad, es similar a la relación entre empleado y empleador. El primero solo trabaja para recibir las recompensas otorgadas por el segundo. En una relación como esta, no hay afecto, solo una transacción. Ahora que las cosas han llegado a este punto, ¿quién puede cambiar ese rumbo? ¿Y cuántas personas son capaces de entender realmente lo grave que se ha vuelto esta relación? Considero que cuando las personas se sumergen en el gozo de ser bendecidas, nadie puede imaginar lo embarazosa y desagradable que es una relación así con Dios. Lo más triste acerca de cómo cree la humanidad en Dios es que el hombre lleva a cabo su propia gestión en medio de la obra de Dios y, sin embargo, no presta atención a la gestión de Dios. El fracaso más grande del hombre radica en cómo, al mismo tiempo que busca someterse a Dios y adorarlo, está construyendo su propio destino ideal y tramando cómo recibir la mayor bendición y el mejor destino. Incluso si alguien entiende lo lamentable, aborrecible y patético que es, ¿cuántos podrían abandonar fácilmente sus ideales y esperanzas? ¿Y quién es capaz de detener sus propios pasos y dejar de pensar únicamente en sí mismo? Dios necesita a quienes van a cooperar de cerca con Él para completar su gestión. Necesita a quienes se someterán a Él a través de dedicar toda su mente y todo su cuerpo a la obra de su gestión. Él no necesita a las personas que estiran las manos para suplicarle cada día, y mucho menos a quienes dan un poco y después esperan ser recompensados. Dios desprecia a los que hacen una contribución insignificante y después se duermen en sus laureles. Aborrece a esas personas de sangre fría que se molestan con la obra de su gestión y sólo quieren hablar sobre ir al cielo y obtener bendiciones. Aborrece aún más a los que se aprovechan de la oportunidad presentada por la obra que Él hace al salvar a la humanidad. Eso es debido a que estas personas nunca se han preocupado por lo que Dios desea conseguir y adquirir por medio de la obra de su gestión. Sólo les interesa cómo pueden usar la oportunidad provista por la obra de Dios para obtener bendiciones. No les importa el corazón de Dios, pues lo único que les preocupa es su propio futuro y destino. Los que se molestan con la obra de gestión de Dios y no tienen el más mínimo interés en cómo Dios salva a la humanidad ni en su voluntad, sólo están haciendo lo que les place de una forma que está desconectada de la obra de gestión de Dios. En la vastedad del cosmos y del firmamento, innumerables criaturas viven y se reproducen, siguen la ley cíclica de la vida y se ciñen a una regla constante. Los que mueren se llevan consigo las historias de los vivos y los que están vivos repiten la misma trágica historia de los que han perecido. Y así, la humanidad no puede evitar preguntarse, ¿por qué vivimos? ¿Y por qué tenemos que morir? ¿Quién está al mando de este mundo? ¿Y quién creó a esta humanidad? ¿Fue la humanidad realmente creada por la madre naturaleza? ¿De verdad controla la humanidad su propio destino? Estas son las preguntas que la humanidad se ha hecho incesantemente durante miles de años. Por desgracia, cuanto más se ha obsesionado el hombre con ellas, más ha desarrollado una sed por la ciencia. Esta ofrece una breve satisfacción y un disfrute temporal de la carne, pero está lejos de ser suficiente para liberar al hombre de la soledad, del aislamiento, del terror y la impotencia que no pueden ocultarse y que existen en lo profundo de su alma. La humanidad simplemente utiliza el conocimiento científico que puede ver con sus propios ojos y que puede comprender con el cerebro para anestesiar su corazón. No obstante, ese conocimiento científico no es suficiente para impedir que la humanidad deje de explorar los misterios. La humanidad simplemente no sabe quién es el soberano del universo y de todas las cosas, y mucho menos conoce el principio y el futuro de la humanidad. La humanidad simplemente vive por fuerza en medio de esta ley. Nadie puede escapar a ella y nadie puede cambiarla, porque entre todas las cosas y en los cielos, solo hay uno de eternidad a eternidad que tiene la soberanía sobre todas las cosas. Él es aquel al que el hombre nunca ha visto, a quien la humanidad nunca ha conocido, en cuya existencia la humanidad nunca ha creído, y sin embargo, es aquel que insufló el aliento en los ancestros de la humanidad y le dio vida a esta. Él es aquel que provee y alimenta a la humanidad y le permite existir, y él es aquel que la ha guiado hasta el día de hoy. Además, él, y solo él, es de quien depende la humanidad para su supervivencia, tiene la soberanía sobre todas las cosas, y rige sobre todos los seres vivos en el universo. Él tiene el mando sobre las cuatro estaciones, y es él quien convoca al viento, a la escarcha, a la nieve y a la lluvia. Él trae la luz del sol a la humanidad y abre paso a la noche. Él fue quien ordenó los cielos y la tierra y le brindó al hombre las montañas, los lagos y los ríos, así como todas las cosas vivientes que hay en ellos. Sus actos son omnipresentes, su poder es omnipresente, su sabiduría es omnipresente, y su autoridad es omnipresente. Cada una de estas leyes y normas es la personificación de sus actos y cada una de ellas revela su sabiduría y su autoridad. ¿Quién puede eximirse de su soberanía? ¿Y quién puede liberarse de sus designios? Todas las cosas existen bajo su mirada. Es más, todas viven bajo su soberanía. Sus actos y su poder no le dejan a la humanidad otra opción más que reconocer el hecho de que Él existe realmente y tiene soberanía sobre todas las cosas. Ninguna otra cosa aparte de Él puede comandar el universo y menos aún proveer incesantemente a esta humanidad. Independientemente de si eres capaz de reconocer los actos de Dios y de si crees en su existencia, no hay duda de que tu destino lo determina Dios y no hay duda de que Él siempre tendrá soberanía sobre todas las cosas. Su existencia y su autoridad no dependen de si el hombre las reconoce y las comprende o no. Solo Dios conoce el pasado, el presente y el futuro del hombre y solo Él puede determinar el destino de la humanidad. Independientemente de que seas capaz o no de aceptar este hecho, no pasará mucho tiempo antes de que la humanidad presencie todo esto con sus propios ojos y esta es la realidad que Dios pronto aplicará. La humanidad vive y muere ante los ojos de Dios. El hombre vive para la gestión de Dios y cuando sus ojos se cierran por última vez, también se cierran para esta gestión. Una y otra vez el hombre va y viene de un lado para otro. Sin excepción, todo forma parte de la soberanía y los designios de Dios. Su gestión nunca ha cesado. Avanza perpetuamente. Él hará que la humanidad sea consciente de su existencia, que confíe en su soberanía, que vea sus actos y que vuelva a su reino. Este es su plan y la obra que Él ha estado gestionando durante miles de años. La obra de gestión de Dios comenzó en la creación del mundo y el hombre se encuentra en el centro de esta obra. Puede decirse que la creación de todas las cosas por parte de Dios es en beneficio del hombre. Como la obra de su gestión abarca miles de años y no se lleva a cabo simplemente en cuestión de minutos o segundos o en un abrir y cerrar de ojos ni a lo largo de un año o dos, Él tuvo que crear más cosas necesarias para la supervivencia del hombre como el sol, la luna, todo tipo de criaturas vivientes, alimentos y un entorno hospitalario. Este fue el comienzo de la gestión de Dios. Después de eso, Dios le entregó la humanidad a Satanás y el hombre vivió bajo su campo de acción, lo cual llevó gradualmente a la obra de Dios de la primera era, la historia de la era de la ley. A lo largo de varios miles de años, durante la era de la ley, la humanidad se acostumbró a la guía de esta y la dio por hecho. Poco a poco, las personas dejaron el cuidado de Dios y así aunque seguían la ley, también adoraban a ídolos y llevaban a cabo actos malvados. Quedaron sin la protección de Jehová y se limitaron a vivir su vida delante del altar en el templo. De hecho, la obra de Dios los había abandonado hacía mucho y aunque los israelitas seguían apegándose a la ley, pronunciaban el nombre de Jehová y hasta creían con orgullo que sólo ellos eran el pueblo de Jehová y sus escogidos, la gloria de Dios los abandonó silenciosamente. Cuando Dios lleva a cabo su obra, siempre abandona un lugar en silencio y lleva a cabo con delicadeza la nueva obra que inicia en otra parte. Esto les parece increíble a las personas que están adormecidas. Siempre han valorado lo viejo y han visto las cosas nuevas y poco familiares con hostilidad o como un fastidio. Y así, cualquiera que sea la nueva obra que Dios lleve a cabo desde el principio hasta el final, el hombre es el último entre todas las cosas en saber de ella. Como siempre ha ocurrido, después de la obra de Jehová en la era de la ley, Dios empezó su nueva obra de la segunda etapa, asumir la carne, encarnarse como hombre durante diez, veinte años y hablar y hacer su obra entre los creyentes. Pero nadie lo sabía sin excepción y sólo un pequeño número de personas reconocía que él era Dios hecho carne después de que el Señor Jesús fuera crucificado y resucitara. De forma problemática apareció uno llamado Pablo que se puso en enemistad mortal con Dios. Incluso después de ser derribado y de convertirse en apóstol, Pablo no cambió su antigua naturaleza y siguió caminando por la senda de oposición a Dios. Durante el tiempo en el que obró, Pablo escribió muchas epístolas, desafortunadamente las generaciones posteriores disfrutaron de sus epístolas como palabras de Dios e incluso fueron incluidas en el Nuevo Testamento y se confundieron con las palabras pronunciadas por Dios. Esto ha sido una enorme infamia desde la llegada de las Escrituras. ¿Y acaso no se cometió este error por la estupidez extrema del hombre? Poco sabía que en los registros de la obra de Dios en la era de la gracia, las epístolas o escritos espirituales del hombre simplemente no deberían estar ahí para suplantar la obra y las palabras de Dios. Pero ese es otro tema, así que volvamos a nuestro tema original. En cuanto se completó la segunda etapa de la obra de Dios después de la crucifixión, su obra de recuperar al hombre del pecado se cumplió. Y así, a partir de ese momento, la humanidad solo tenía que aceptar al Señor Jesús como el Salvador y sus pecados les serían perdonados. Nominalmente hablando, los pecados del hombre ya no eran una barrera para que alcanzara su salvación y se presentara delante de Dios, ni eran ya la ventaja por la que Satanás acusaba al hombre. Esto se debe a que Dios mismo había llevado a cabo obra real, se había convertido en la semejanza y la muestra de la carne pecaminosa y él mismo era la ofrenda por el pecado. De esta forma, el hombre descendió de la cruz y fue redimido y salvado a través de la carne de Dios, la semejanza de esta carne pecaminosa. Y así, después de haber sido tomado en cautiverio por Satanás, el hombre se acercó un paso más a aceptar la salvación de Dios delante de él. Por supuesto, esta etapa de la obra fue más profunda y desarrollada que la gestión de Dios durante la era de la ley. Esa es la gestión de Dios, entregar a la humanidad a Satanás. una humanidad que no sabe qué es Dios, qué es el Creador, cómo adorar a Dios o por qué es necesario someterse a él y permitir que Satanás lo corrompa. Entonces, paso a paso, Dios recupera al hombre de las manos de Satanás hasta que el hombre adora plenamente a Dios y rechaza a Satanás. Esta es la gestión de Dios. Puede sonar a cuento mítico y parecer desconcertante. Las personas sienten que esto es un cuento mítico porque no tienen ni idea de cuánto le ha ocurrido al hombre a lo largo de los últimos milenios y mucho menos cuántas historias han ocurrido en el cosmos y en el firmamento. Además, se debe a que no pueden apreciar el mundo más asombroso y atemorizante que existe más allá del mundo material pero que sus ojos mortales les impiden ver. Esto le parece incomprensible al hombre porque no entiende la importancia de la salvación de la humanidad por parte de Dios o la importancia de su obra de gestión ni tampoco cómo Dios desea que sea la humanidad en última instancia. ¿Desea que la humanidad no sea corrompida en absoluto por Satanás como lo fueron Adán y Eva? No. El propósito de la gestión de Dios es ganar a un grupo de personas que adoren a Dios y se sometan a Él. Aunque estas personas han sido corrompidas por Satanás ya no lo ven como su padre. Reconocen el repugnante rostro de Satanás y lo rechazan y vienen delante de Dios para aceptar su juicio y su castigo. Llegan a saber lo que es feo y cómo contrasta con aquello que es santo y reconocen la grandeza de Dios y la maldad de Satanás. Una humanidad como esta no trabajará más para Satanás ni lo adorará ni lo consagrará. Es porque se trata de un grupo de personas que han sido ganadas por Dios de verdad. Esta es la importancia de la obra de Dios de gestionar a la humanidad. Durante esta obra de gestión de este tiempo, la humanidad es el objeto tanto de la corrupción de Satanás como de la salvación de Dios y el hombre es el producto por el que pelean Dios y Satanás. Al mismo tiempo que Dios lleva a cabo su obra, recupera poco a poco al hombre de las manos de Satanás y así el hombre se acerca cada vez más a Dios. Y después vino la era del reino que es una etapa más práctica de la obra y sin embargo es también la más difícil de aceptar para el hombre. Esto se debe a que cuanto más se acerca el hombre a Dios más se acerca a él su vara y su rostro se revela con mayor claridad al hombre. Después de la redención de la humanidad el hombre regresa oficialmente a la familia de Dios. El hombre pensó que este era el momento de disfrutar sin embargo es objeto de un ataque frontal total por parte de Dios de tal magnitud que nadie pudo haberlo previsto jamás. Resulta que es un bautismo que el pueblo de Dios tiene que disfrutar. Con ese trato las personas no tienen más opción que detenerse y pensar para sí. Yo soy el cordero perdido durante muchos años por el cual Dios pagó mucho para volverlo a comprar. Entonces ¿por qué me trata él así? ¿Es esta la forma en la que Dios se ríe de mí y me pone en evidencia? Con el paso de los años el hombre se ha curtido y ha experimentado la dureza del refinamiento y el castigo. Aunque el hombre ha perdido la gloria y el romance de tiempos pasados, sin saberlo ha llegado a entender los principios de la conducta humana y a apreciar los años de devoción de Dios para salvar a la humanidad. El hombre comienza lentamente a aborrecer su propia barbarie. empieza a odiar lo salvaje que es, todas las malinterpretaciones y exigencias irracionales que ha hecho de Dios. El reloj no puede volver atrás en el tiempo. Los acontecimientos del pasado se convierten en los pesarosos recuerdos del hombre y las palabras y el amor de Dios pasan ser la fuerza impulsora de la nueva vida del hombre. Las heridas de este se curan día tras día. Su fortaleza vuelve y se pone en pie y mira el rostro del Todopoderoso solo para descubrir que él siempre ha estado a mi lado y que su sonrisa y su hermoso rostro siguen siendo muy conmovedores. Su corazón se sigue preocupando por la humanidad que él creó y sus manos siguen siendo tan cálidas y poderosas como lo fueron en el principio. Es como si el hombre regresara al jardín del Edén pero esta vez ya no escucha las tentaciones de la serpiente ni se aleja del rostro de Jehová. El hombre se arrodilla ante Dios contempla su rostro sonriente y ofrece su sacrificio más valioso. Oh mi Señor mi Dios. El amor y la compasión de Dios impregnan cada detalle de su obra de gestión e independientemente de si las personas son o no capaces de entender las buenas intenciones de Dios Él sigue llevando a cabo sin descanso la obra que se propuso cumplir. Sin importar cuánto entienden las personas sobre la gestión de Dios todos pueden apreciar los beneficios y la ayuda que ha traído dicha obra al hombre. quizás hoy no hayas sentido nada del amor o la vida suministrada por Dios pero mientras no lo abandones ni renuncies a tu determinación de buscar la verdad vendrá un día en el que la sonrisa de Dios se te revelará porque la meta de la obra de gestión de Dios consiste en recuperar a las personas que se encuentran bajo el campo de acción de Satanás y no abandonar a las que han sido corrompidas por éste y se oponen a Dios y y y y Gracias por ver el video.